Para que más colombianos tengan acceso a agua potable y se protejan las fuentes hídricas, se firmó una declaratoria interministerial. El documento contempla diferentes acciones para proteger los ríos y cuencas contaminadas por vertimientos municipales. A nosotros lo que nos corresponde es la provisión del servicio y la política pública con relación a la prestación del servicio público de acueducto de alcantarillado y de aseo. Los dos primeros, por supuesto, con una cercana relación con el recurso agua. En las discusiones que tuvimos y en los procesos de empalme con el ministro Frank, siempre pensamos que era necesario concretar una agenda de trabajo alrededor de los temas de agua. En el marco del programa del Gobierno Nacional Agua para la Prosperidad, que cuenta con recursos de los departamentos, las corporaciones autónomas regionales y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se invertirán 459 mil millones de pesos en la protección y descontaminación de cuencas en 21 departamentos del país, 10 mil millones de pesos para tratamientos de aguas residuales y más de 191 mil millones de pesos para el saneamiento del río Bogotá. Llevar agua potable cuando la fuente del río está contaminada es costosísimo y está resultando costosísimo en Colombia. Las acciones que estamos trabajando con el Ministerio de Medio Ambiente, yo diría que las grandes acciones se enfocan entonces en el río Bogotá, Cauca, Chicamocha, Medellín, Chinchiná. Diría que esas son como las más importantes intervenciones y como ha dicho el ministro, financiadas con diferentes fuentes. La promoción del ahorro y uso eficiente del agua es otro de los objetivos de la Unión de Esfuerzos Ministeriales. Si una familia colombiana promedio logra que cada persona se bañe durante un minuto menos cada día, pueda ahorrar 8 mil galones al año de agua. Esas son las cosas que todos los colombianos podemos hacer para proteger el agua, que no nos pertenece a todos, sino es algo que tenemos prestado inclusive cuando lo consumimos. Más que agua, el Gobierno Nacional llevará vida con estos acuerdos e inversiones para los colombianos.